Música Muy buenas, este es Indes, señoritas, hola, venga y bienvenidos de mi canal, estamos aquí en el mapa de Motel Hacía tiempo que no traía, y además esta vez en el servidor americano con clase de Riesleman de fusilero Madre mía, casi todos son Gears en esta partida, me parece menos este Alan 72, 72 que está en equipo contrario, abajo de todo Ahí, le veis, ahí, ese otro fusilero es hispano, pues justo me ha hablado en español, en castellano En el chat anterior a la partida, los demás, bueno, no lo sé, supongo que sean Gears, porque por la hora que es Yo creo que en Latinoamérica debería estar durmiendo, vamos a ir al día Bueno, estaría, no sé, estaría volviendo de fiesta o algo En fin, esto ha empezado, vamos allá por todas Tenemos otra primera, me caches Luego pasos, ¿no? Vale, y Alan es el primer en matarme, madre mía ¿Cómo empezamos? Ahí me he ilusionado Yo, pero es que a mí me vea esa granadita, ¡pam! Se la comen, ¿verdad que sí? ¡No! Madre mía, qué fuerte ¡Lol! Pobre Alan Madre mía, ya hemos sacado el logro de 100.000 de daño Jolín, estamos on fire, ¿no? ¡Oh, muérete, muérete! Bueno, me vengaron Madre mía, cuántos hechos juntos, madre mía, qué locura Venga, venga Seguimos, aquí hay mucha acción, mucha acción Se van a colar por ahí bajo nuestros, ¿eh? ¿Eh? ¿Y eso? Ah, le da a mi equipo, creo ¿Sí, no? Si se no hay aquí, yo voy a caer en mi equipo Que se ha colado por ahí ¿What? Mira qué tiraco he visto por ahí, yo, no sé He notado ahí el calor de la bala ¡Eh! ¡Picha, picha, picha! ¡Caí, caí, caí, caí! Madre mía, madre Bueno, pues vamos a intentar curarnos Pero, ¿por qué no iba aquí? No, quería curarme por el otro lado Pues quiero que es una instalación Y si no Vamos a probar una cosa ¡Estoy bien! ¡Cómete esa granada! ¡No! ¡Desagradecido! ¿Se me pisa? Madre mía, estoy Corramos un tupido, pero Porque estos disparos han sido Nefastos, putos No, los siguientes Vale, esto ya es otra cosa Esto ya es otra cosa Así me gusta Uh, uh, me la estoy jugando ahí Cruzando sin mirar Mira, tío Tu cabeza Con la cabeza Gracias ¡Ven, ven! ¡Tiene el corralo! ¡Tiene el corralo! ¡Cúbreme! ¡Cúbreme! ¡Mierda! ¡Olo, olo, olo! ¡Cómo están campeando ahí! Madre mía Bueno, la partida está ajustadita ¡Ay! Da igual Venga, me vuelvo ya Para la izquierda Que estamos más cerca Perfecto Es lo que quería yo Por arriba Por abajo Bueno, por arriba Por abajo no me gusta Me petan el barril ese Y me pongo Un poco de Canterilla Acometes a la granada Por favore Madre mía Madre mía Me tienen ganas Está bien por aquí abajo Por ahí abajo Por este abajo Ah, está jugando Digo, se lo estoy jugando muy fácil Pero bueno Tenía que jugar Ahí abajo Ahí arriba Era muy aburrido esta Ya, voy a quedar Mucha vuelta Estaba preso Bueno, da igual Venga, seguimos Seguimos A él No está entrando por aquí O este carril A tu casa, Peter Perfecto Tío, comete eso Madre mía Eh, eh Te he visto Te he visto, pisha ¿Eh? Me voy a ca... Me voy a ca... ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero cuántos snipers! Madre mía Me detestan Bueno, solamente yo creo que me quieren Porque no paran de darle por salvo Venga, venga ¡Ahí! En serio me siento como un fumador Con... Con enfisema Y corre, corre Y me hago ¡Ah! ¡Ah! ¡No puedo! ¡Todo viejo! ¡Ah, una leche! Venga, vamos a ver Cañita, cañita De la buena Una por aquí Una de por ahí No, mierda Entonces están abajo ¡Ah! A ver Ya me parece que me hizo ¡What! ¡Qué animal! Pero que headshot Me ha pegado Bueno, bueno Aún estamos nadando Justo ahí Te estás demasiado ¡Ay! Pero bueno ¿What? ¿Hay alguien ahí arriba? ¿Al sí? ¿Alguien ahí arriba? Ya ¡Sorpresita! ¡Hop! ¡Hop! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué tarde se rebote! ¡No, no, no! ¡Animal! ¡No lo hagas cerca del barril! En fin ¿Para qué dije nada? ¡Sigamos! Bueno, vamos Estamos en cabeza Aún en nuestro equipo It's something A ver A ver Buena, buena Mierda, no ¡Tío, me lo he hecho! ¡Hop! 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 ¡Durico! ¡Ah, si ya está muerto! ¡Bueno! ¡No! ¡Qué ganas me tenían, eh! ¡No, no! ¡Por atrás! Eso que me gusta nada Vamos a hacerle otra vez la pirula Por el lado derecho A ver si cuela ¡Epa! ¡No, Peter! ¡No, comete eso! ¡Pam! ¡Oh! No hay ganas de cargarse Y me ha venido ¿Cómo habría quedado eso? Habría saltado por arriba Volando ahí ¡Epa! ¡Qué tirón! A ver, cuidado Voy a meter unas sorpresas por aquí ¡Tío, muerece por favor! Vale, vale, cuidado Se están cargando a todo un equipo ¡Madre mía! ¿Qué rachas han acabado el tío? ¡No! Ahí se le ha acabado la racha ¡Champiñón! ¡Venga, venga, venga! ¡Uuuh! Acaba sin ver en día ¿Van por la izquierda? ¡Sí! ¡Uh! ¡Hay más pasos! ¡Venga, venga, venga! ¡Uh! ¡Ah! ¡Casi, casi! ¡Andercer de la pirula! Está deslizando Pero no, no era posible No era posible ¡Ahí! ¡Que va atalando con mi propia saliva! ¡De la emoción! A ver, está ahí al fondo Está ahí al fondo campeando Espero que no se conozca el método No creo que no se conozca Porque si no, ya me habría matado Aquí abajo Esto ¿Tú te tumbas por esta...? ¡Eh! Tío, con corte de explicación ¡Ahí! En el caso de tú te tumbas ahí En ese desnivel ¿Tú puedes campear como un cabróncete? Lo hago impresionante Porque encima De momento está ahí arriba Estás ahí arriba, chaval No campes a los míos, Risa ¡No! ¡Tío, me has quitado! ¡Madre mía! ¡Eh! Cuidado, cuidado Que están ahí Están ahí Dime que me cumple Sobrevivido Ha sobrevivido Perfecto Madre mía Tenemos ahí a uno Que me está esperando Con unas ganas Eso tú, cúbreme, chaval Casi, casi No puedo hacer una racha tan grande Madre mía El segundo me quedo también Ahí ¿Tú lo estás repartiendo? ¡Qué locura! Está ahí en 23-12 No está nada, nada mal Cuidado Cuidado que te matan Cuidado que te matan Cuidado que te matan Te mataron Lo cargaste Me lo cargaste Están ahí Estás tuyos Estás de recargo Y ya ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿En serio no te han muerto? Bueno, en este momento tenemos cierta ventaja 99-84 Bastante cómodo por ahora Ya no puedo irme con la ganada así tan feliz Porque no está bastante Stop shooting me ¡Qué grande el pavo! ¡Epa! ¿Qué lo querías? ¡Toma! ¡Uy! ¿Cómo se han cogido eso? ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Y! ¡Casi, casi, casi! Estaba haciendo un festival eso La llena de mía No lo quería ni yo Espera, a ver Ahí arriba Están ahí arriba ¿Ahora que sí? Bueno No está ese lock creo Pero si está Se lo puedo Pues no, no está ¿No? No Ah, están por aquí creo ¡Ay! ¡Ay! A mí no me doy cuenta del tiempo Qué rápido pasa Madre mía Qué partidita más movidita Cómo me gustan así Well good game Ahí, ahí, ahí Buena, buena ¡Ay! Jota Thompson Ah Este, el Arvin Jariyadi Madre mía Este como ha repartido ahí también 27-15 Madre mía Los dos seguíamos bastante clavaditos Y el tío ha headshots Pero qué animal ¿No? El pavo Madre mía Muy buena partida Increíble En fin chicos Espero que os haya gustado Si era así Ponedme en los comentarios Os podéis suscribir Que es gratis Os lo digo siempre Lo sé Pero it's free Y a mí me encanta ver ahí Cómo crece esto Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao Chao